¡Dame el billete! ¡Ahora! Mitos y verdades del coronavirus Inyectarse dosis de vitamina C para prevenir el COVID-19 es perjudicial para la salud ¡Verdadero! Este tratamiento es para pacientes oncológicos con indicaciones específicas de sus médicos Si eres menor de edad, deberías ver este programa en compañía de un adulto Todos los japoneses ya ven risas y sasa Porque los hace reír, cantar la miel, bailar Que ellos nos ven, nos ven muy bien Siempre por la cadena sur Dos horas de diversión tú tendrás Pues con nosotros te vacilarás Todos los japoneses Los ve y con su kimono Y sasa y sasa está en Japón ¡Gosa por y sasa y sasa! En el Perú hay muchos japonesitos Y para sonreír Ellos ven risas y sasa Todos aquí, en el país Viven feliz Con sus ojos jarao Se matan de la risa Hay unos japoneses Que llegan al país Y la yuca nos mete Hay otros Superados De ser agricultor Llegan a presidente ¡Japonecita! ¡Ven que aquí gozar! Por tus ojitos, chilitos, granditos que me hacen soñar Por tu boquita, quichita, tan rica que hace sufrirán Hay japonesas Que se divorcian Como Susana que anda soñerita buscando el tractor ¡Sayonara! ¡Wuisa y sasa! El fin de semana Mantente informado con Panamericana Los sábados a las nueve de la noche Sigue la noticia siempre y en todo lugar Veinticuatro horas Edición de los sábados Los domingos a las ocho de la mañana Y a las cuatro y treinta de la tarde Información y entretenimiento En una nueva alternativa periodística El dominical de Panamericana A las seis y treinta Viva la pasión por el deporte desde cualquier lugar ¡Teledeportes! Y minutos antes de las ocho de la noche Los grandes destapes y denuncias Que marcan la agenda periodística de la semana Panorama Por Panamericana Más que televisión Este sábado no se pierda En exclusiva ¿Por qué tantos sillones? Que te han fallado los invitados Vienes a rellenar conmigo Con tu hijito No es así pues Desde Latina A Panamericana Televisión Los líderes del rating de los sábados En un cara a cara Imperdible Setenta puntos de rating En mi programa de más bajo rating Todo el elenco del WhatsApp De JB Solo aquí Porque hoy es sábado con Andrés Este sábado minutos antes de las cinco de la tarde Por Panamericana Más que televisión